El accidente múltiple dejó siete personas lesionadas sobre el puente a desnivel del Boulevard Fundadores frente a la colonia Valle de las Flores. La tarde del sábado, Manuel Cardona, de 69 años, condució una camioneta for escape rumbo al poniente en compañía de su esposa María Magdalena, de 67 años, y su nieta de 6 años, con quienes se dirigía al estado de Zacatecas a sembrar al ejido presa del junco en Mazapil. No alcanzó a ver a tiempo que el tráfico vehicular se encontraba detenido momentáneamente, por lo que impactó de lleno por alcance un vehículo Volkswagen Jetta en el que iba una mujer y sus hijos, una niña y un niño de 2 y 7 años de edad. El Jetta fue proyectado contra un vehículo Chevrolet Onix en el que transitaba un joven. Tras el percance, el operador de una unidad Forfigo, de una empresa de transporte de personal que circulaba exceso de velocidad, chocó por alcance la camioneta escape. Bueno, aquí según las investigaciones que se están haciendo en el lugar, la camioneta EcoSport color blanca, viene la circulación de oriente a poniente, se detienen los vehículos, un Jetta color blanco se detiene, ya no se alcanza a detener la camioneta, se impacta por alcance, se proyecta y es impactada posteriormente por el vehículo Ford Vigo. Asimismo, el impacto de la camioneta con el Jetta se proyecta hacia adelante e impacta un cuarto vehículo. El caos vial en la zona nos hizo esperar, por lo que agentes de tránsito municipal abanderaron los vehículos involucrados y dieron vialidad, mientras que paramédicos atendieron a los heridos. Con imágenes e información, para Telediario, Cristian Montelongo.